El papel de la acuarela Satinado es la base de las obras que Juan Heredia reúne en una exposición que ha denominado Tinta. Porque es la base con la que trabajo, es una base acuosa y entonces en ella la mezclo, aunque se utilice la plumilla, pero utiliza agua, utiliza un medio acuoso. Una técnica que ha ido evolucionando a lo largo de su carrera artística. Yo soy autodidacta, entonces desde un principio se utilizaba menos el color, todo era blanco y negro, después pasé a la tinta sepia y ahora lo último que utilizo es la mezcla de tinta con color. Recorrido de un trabajo que se recoge en esta muestra donde la mayoría de pinturas son de lugares, edificios, animales o plantas reconocibles. Pero también tradiciones y recuerdos. Se ha organizado en tres temáticas diferenciadas, una de arquitectura donde se plasma el paisaje urbano, en la gran mayoría de casos desierto. La segunda parte que son bodegones con frutas, animales, etcétera, que se realizan como una forma de desconexión y distanciamiento de los edificios y como un reto ante las posibilidades de la plumilla y la tinta. Y la tercera parte es la de los recuerdos. En la sala Carlos Gallego del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi se puede visitar hasta el próximo 12 de enero.